Este segmento es presentado a ustedes por su firma de abogados, Castanileca. Una de las preguntas más comunes en relación a los casos de accidentes es qué tipo de beneficios y derechos tiene la persona lesionada en un accidente de auto. Cabe recalcar que si usted estuvo involucrado en un accidente de auto, los pasos a seguir son los siguientes. Llamar a la policía y hacer un reporte policial. Obtener atención médica y contactar a un buen abogado. Es importante hacer un reporte policial del accidente porque se necesita obtener la información de la otra persona y la de su seguro de auto. De igual manera, un oficial de policía puede corroborar que usted fue víctima de un accidente de auto. Si tiene dificultad explicándole al oficial lo que ocurrió durante el accidente, por favor pida al oficial que se le cita con alguien que hable su idioma. De igual manera, es importante tomar fotografías de la escena del accidente por si fuera necesario en el futuro. La atención médica es sin duda una de las variables más importantes en un accidente de auto. Usted tiene el derecho de ser evaluado y tratado por médicos que puedan aliviar cualquier condición causada por el accidente de auto. A menudo, muchas condiciones médicas causadas por un accidente no salen a la luz inmediatamente. Es importante asegurarse que usted obtenga todo el tratamiento médico necesario por médicos especializados y que el seguro se haga cargo de todos los gastos médicos. Usted también necesita un buen abogado de su lado. Un abogado que lo pueda defender de los seguros de autos que no tienen su interés en cuenta. En Castanileca entendemos la confusión que causa un accidente de auto y nosotros le podemos ayudar a que la reparación de su auto y el tratamiento médico sean menos estresantes. Un buen abogado le dará seguimiento personal a su caso para asegurarse que usted no solo reciba el tratamiento médico que merece, pero que también reciba una compensación justa por el sufrimiento y la inconveniencia que le causó el accidente. Para más información, llame al número de pantalla. ¡Gracias!